Estamos con una joven donde ayer en este local se ha producido el robo de un celular. Lamentablemente sigue ocurriendo en Guamachuco. Buenos días, cuéntanos. Buenos días. Ayer a las 3 y 16, esto lo dejo acá a mi acompañante, que atienda el local y un joven ingresa diciendo lo que quiere un crayola suabercastel y lo dice que lo muestre. Él le pone el celular en el stand, se agacha a mostrar las crayolas y él lo coge. Lo coge el celular y dice que a ellas que lo dicen, ah espera voy a traer monedas en mi moto, tengo. Y se salió y de ahí mi celular, ella mi celular empezó, nos fuimos a ver las cámaras de seguridad y él se va corriendo guardando el celular en su bolsillo, en su poder, ya lo tenía. ¿El celular es de acá, de la tienda o es de alguna de ustedes? No, es personal, es su celular de ella. ¿De la joven? ¿De la otra ha trabajado? ¿Cuánto está valorizado este equipo? Su celular está valorizado en 1.600. 1.600. Sí. Tenemos entendido que ustedes de manera inmediata les avisan y salen corriendo en busca de este fascineroso. Sí, hemos salido en busca de él, lo hemos buscado por la balta, por las losas, por las terrazas, cuando ya casi las seis y media lo hemos bajado por balta de nuevo y lo encontramos en una tienda haciéndole preguntas a una chica y entonces ahí él se pone de manera sospechosa, empieza a temblar y yo ingreso. ¿Quién reconoció? Lo reconoció mi compañera porque cuando yo ingreso lo miro a él así y me hago, lo digo a la señorita, señorita, ¿cuánto es tu un abrigo? Y entonces ella me da el precio del abrigo y mi compañera ingresa atrás y a ella lo reconoce y él me empuja a mí. Señora, permiso, me dice, y se corre y mi compañera se va por atrás, lo dijo, devuélveme mi celular y él lo sacó de su bolsillo y lo enseñó el celular y se corrió para acá abajo. ¿Este sujeto anteriormente habría venido a preguntar algunas cosas antes que la robé? Sí, el día de ayer, el día martes, también vino. También dice que ha venido, pero esto ha estado mi mamá y ella no lo ha atendido. O sea, ¿este sujeto ha tenido la desfachatez de enseñarle el celular? Sí, lo ha enseñado y por Incafarma, así cruzando el mercado, por ahí ya lo hemos perdido. Se subió a una moto, la moto arrancó y ya, por ahí lo perdimos, pedimos eso. Yo pedí ayuda a un trabajador municipal y me dijo, llámalo a los serenazgos, me dijo, nosotros no sabemos. O sea, el trabajador municipal no te ayudó. No, no me ayudó, me dijo, esto llama a los serenazgos y llamamos a los serenazgos, nada. De ahí pasó 15 minutos, encontramos a una señora que es serenazgo y ella ya nos dijo, vamos a buscar, vamos a ver las cámaras y me pidieron mi número, pero hasta ahorita no se han comunicado. Ahora, ustedes tienen identificado a esta persona, bueno, ustedes han hecho un seguimiento, tienen también identificada la vivienda donde él vive. Sí, claro, nos han dicho de qué barrio es, pero prácticamente su hogar aún no lo identificamos. Pero de qué barrio sería él. Él es del barrio Los Chancas, es de Los Chancas, sí, de la Cruz Blanca, perdón, de la Cruz Blanca, de la Cruz Blanca es él y por ahí nos han dicho para ir a indagar y por ahí lo... A este sujeto cuando le encuentran por la balta, ¿estaba con la misma ropa que había ingresado a robar acá? Sí, con la misma ropa, él estaba así, tal cual como ingresó aquí, así estaba. O sea, al parecer estaba intentando de repente robar en otras tiendas. Claro, supongo que sí, porque a la señorita le hacía una serie de preguntas y cuando ya él salió, yo le digo a la señorita, señorita, tenga cuidado, él me ha robado un teléfono, lo digo, y la chica me dijo sí, porque solamente pregunta nada más. Ah, sí. Ahora, ¿cómo es su alias? ¿Cómo lo conocen a él? A él lo conocen con el alias del Naranjo. Naranjo, le dicen. Sí, el Naranjo lo dicen. O sea, ustedes ya están por sus propios recursos abriguando bastantes cosas acerca de este sujeto. Sí, ya estamos intagando por ahí y estamos dando con el paradero de él. Y lo que esperamos es que él, por conciencia o por algo, se acerque a las instalaciones, a dejar el teléfono o se comunique con alguno de nosotros. ¿Ha ido la policía a hacer la denuncia a ustedes? No, aún no, no hemos ido. Ahora, según lo que tenemos entendido también, tu amiga, en estos momentos, ¿qué te ha dicho para ver con respecto a su teléfono? O sea, él ya quiere el teléfono, más claro, sí, está desesperada. Ahorita, por ejemplo, va a venir para ir a buscarlo porque él ya no es de acá, él ya es de Chugay. Sí, él ya no es de acá, él ya es de Chugay y está estudiando. Y ahí en su celular están sus certificados, está su título porque él estudia en Trujillo. Claro, ustedes han podido identificarlo gracias a las cámaras de seguridad que tienen aquí en este local, ¿no? Sí. Porque ahí se ve cuando el sujeto sale de este local. Sí, él sale con el celular en mano y lo pone en su bolsillo. ¿Su bolsillo? Sí, y se va con dirección hacia abajo. ¿Qué pedirías en el tema de seguridad ciudadana que estamos viviendo acá en Guamachuco? Bueno, yo pediría que al menos tenemos serenazgo, que nos apoyen, que estén ahí cuando nosotros lo necesitamos, porque imagínense, ayer lo hemos correteado prácticamente una cuadra y nadie, nadie nos ayudó, nadie nos ayudó. ¿Hasta ahorita? No, hasta ahorita no tenemos respuestas. Nosotros pediríamos que estén más atentos, más claro, más atentos y viendo la seguridad de las personas, porque hasta por un celular, imagínense. Bueno, ustedes piden que les devuelva el celular mayormente, porque ahí tienen bastante información. Sí, nosotros queremos que nos devuelva el teléfono celular, ¿por qué? Porque hay mucha información, están certificados, están trabajos, todo, y hasta en las etapas finales, día de su carrera, ella. A este sujeto, inclusive, podrías hacerle un llamado, decirle que venga, porque de lo contrario, ustedes denunciarán también seguramente en la ronda. Sí, vamos a denunciar, por eso yo lo que le pediría es que venga a dejar el teléfono y decirle por qué motivo hizo eso, o acaso estaba tan necesitado de venir a cogerlo de acá y hacerse pasar por un comprador. Nadie, estamos libres y que lo venga a dejar, pues porque es de suma urgencia, el teléfono es necesario. Claro, aparte que venía a robarte acá a este local, también ustedes han podido apreciar en las horas de la tarde cuando lo han encontrado en otro lugar, de repente utilizando la modalidad para ir probando. Sí, la misma modalidad y él, para no identificarlo casi, usa una mascarilla. Ah, para con mascarilla. Sí, él para con una mascarilla negra. Muy bien. Sí. Sí.